¿Qué es la reforma judicial? ¿Qué es la reforma judicial? Y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma del Poder Judicial. ¿Qué es la reforma judicial? Dijeron, no se les escuchó, que hubo vicios, violaciones legislativas, presiones y amenazas. Por ello, adelantaron que impugnarán el dictamen que está próximo a publicarse en el Diario Oficial de la Federación. De que esta reforma es ilegal, es ilegítima. Esta reforma se aprobó mediante la compra de votos, la coacción, la amenaza. La determinación de no asistir es una convicción, porque las graves irregularidades de que está plagada la reforma. Y como va la discusión de la reforma judicial en los congresos estatales, hasta este momento suman 23 entidades que ya aprobaron el dictamen. Estas son Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Quintana Roo, Baja California Sur, Nayarit, Colima, Yucatán, Morelos, Baja California, Durango, Puebla, Tlaxcala, Campeche, Sinaloa, Guerrero, Tamaulipas, Zacatecas, Ciudad de México, Estado de México y también Sonora. Mientras que este día se agregaron Hidalgo y San Luis Potosí. Los estados en los que se ha rechazado por el momento son Querétaro y Jalisco. Mientras tanto, ya se lo comentaba, para frenar la publicación de la reforma al Poder Judicial de la Federación en el Diario Oficial de la Federación, por parte del presidente López Obrador, el juzgado segundo de distrito con sede en Colima otorgó una suspensión provisional para que no se publique, tras considerar fundado el recurso solicitado por la Fundación Iris en Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. Este fallo establece pausar el procedimiento, al menos, hasta el próximo 11 de octubre. Al respecto, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República, Ernestina Godoy, aclaró que la suspensión es improcedente. Escuchemos. Están haciendo cosas notoriamente improcedentes. Ya no lo prevé la legislación. Contra reformas constitucionales no se admite este tipo de impugnación. Están en contra de que dejar los privilegios, dejar la opacidad, dejar todo el tema de que no responden a la gente, que no hay austeridad republicana, que no hay quien les vigile como a todos los servidores públicos. Pero tienen que entender que ya se aprobó la reforma. En más sobre los recursos contra la reforma judicial, le informo que a través de la lista de notificaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se dio a conocer que la Suprema Corte rechazó tres recursos promovidos por jueces y magistrados contra la iniciativa. Uno era para que el máximo tribunal emitiera un pronunciamiento en cuanto si hubo violación al juicio de amparo concedido por un juzgado de distrito con sede en Morelos y con el cual se pretendía suspender la aprobación del dictamen de la reforma judicial. Otro, para que se declarara que las ministras Lenia Batres, Loretta Ortiz Alf y Yasmín Esquivel Mosa estuvieron impedidas para elaborar proyectos relacionados con esta reforma y un tercero pretendía que se fijara una posición a favor de que se respete la independencia del Poder Judicial de la Federación y que se mantenga la actual integración de juzgadores federales. En este contexto, el presidente López Obrador negó que la aprobación de la reforma al Poder Judicial genere devaluación en el peso mexicano o fuga de capitales y señaló que estas advertencias de sus opositores están basadas en el odio ideológico y el fanatismo. En este sentido, consideró que es muy probable que su sexenio culmine sin que el peso haya sufrido una devaluación, como así sucedió en gobiernos pasados del periodo neoliberal. Escuchemos. Al contrario, los inversionistas lo que quieren es que haya un gobierno con autoridad moral, con autoridad política, un gobierno fuerte, un gobierno respaldado por los ciudadanos, un gobierno democrático. Por cierto, el peso mexicano cerró la semana de fiestas patrias en la que se aprobó y se declaró la constitucionalidad de la reforma judicial con números positivos. De acuerdo con el Banco de México, la divisa nacional cerró la jornada de este viernes con un valor de 19.21 unidades por dólar estadounidense, lo cual significa una apreciación de 88 centavos o 4.38% si se le compara con el pico más alto registrado hace tres días, cuando el dólar tuvo un valor de 20 pesos con 9 centavos. En otro tema, ayer le informé que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, canceló el festejo del grito de independencia en el Estado por la violencia registrada en los últimos cuatro días en Culiacán. Al respecto, hoy el presidente López Obrador puntualizó que fuerzas federales ya se encuentran en el municipio para proteger a la población. Asimismo, detalló que los hechos violentos se iniciaron en julio pasado tras la detención en Estados Unidos del cofundador del cártel de Sinaloa, Ismael Elmayo Zambada, quien supuestamente fue secuestrado y entregado a las autoridades por Joaquín Guzmán López, también líder de esta organización criminal, lo que generó el enfrentamiento de dos fracciones, la de Los Mayos y Los Chapitos. Por ello, el mandatario federal exigió a estas agrupaciones que sean responsables y que eviten que sigan los enfrentamientos. Se está atendiendo el asunto en Sinaloa, la confrontación que existe no tan abierta, tan frontal, pero sí hay enfrentamientos, pocos, y por eso hay una movilización de las Fuerzas Armadas. Además, decirle a la gente de Culiacán, que además es solo Culiacán, que estamos pendientes, que se actúe con precaución, pero sin alarmismos. En donde también se suspendieron los festejos patrios es en los municipios de Comunfort, en Guanajuato, en Cotija, en Michoacán, en Galeana y General Zaragoza, en Nuevo León, y dos ayuntamientos de Chiapas, en Frontera Comalapa, en Chico Muselo, La Grandeza, Bellavista, Sintepec, El Porvenir, Motocintla, Pejucal de Ocampo, Mazapa de Madero, Matenango de la Frontera, Panteló y Altamira.